¡Gracias, lindas, los teléfonos! ¡A la mano, mis líos, a la mano! ¡A la mano! ¡A las dos! ¡Gracias! ¡Selven los teléfonos! ¡Gracias! 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 ¡Así las cosas, señoras pescadores, String South! ¡Hasta tercero, mi gente! ¡Un achulado de pescadores! ¡Hubo Felicia! ¡Hubo Malicia! ¡Por el puerto del piloto! ¡Ahí está! ¡Señores, señoritas, jóvenes y niños! ¡Entraguen su respectivo premio, mi compa! ¡Miren los bajos de mi compa, St Antonio Trevesaná! ¡Mira más!